Bueno, vamos a ver el ejercicio de junio de 2015 de Selectividad de la Universidad de Tecnología. Del análisis y comentario de los ratios de rentabilidad. La información que nos facilita el ejercicio es que se presenta un beneficio antes de intereses e impuestos de 300.000 euros. Otra información que aparece en el ejercicio es que los intereses que hemos pagado por los fondos ajenos, recordad, el total del pasivo, los intereses que hemos pagado son 80.000 euros. El tipo de impositivo que presenta es del 30%. Otra información que facilita el ejercicio es que el total del neto patrimonial más el pasivo, representamos gráficamente el balance, la información que nos da es que el total del neto patrimonial más el pasivo no corriente más el pasivo corriente, el neto patrimonial más el pasivo, tiene un importe de 4.000.000 euros. De esos 4.000.000 euros nos dice que 2.000.000 corresponden al pasivo total. Por lo tanto, aproximadamente la mitad del rectángulo corresponde al neto patrimonial, 2.000.000, y al pasivo o capitales ajenos, 2.000.000. Esta información la facilita el ejercicio. Y lo que nos pide es la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Cálculo y comentario. Nos pide que interpretemos los dos ratios. Cálculo y comentario. Bueno, como aquí sabemos que el importe del rectángulo son 4.000.000 euros, por lo tanto, el valor del activo son también 4.000.000 euros. Bueno, pues vamos a proceder a la determinación de los beneficios para poder comenzar el cálculo tanto de la rentabilidad económica como de la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica sabemos que es el beneficio antes de intereses e impuestos dividido entre el total del activo. Lo multiplicamos por 100 porque el resultado lo queremos en tanto por ciento y de esta forma sustituyendo los valores que tenemos tendremos 300.000 dividido entre 4.000.000. Valor del activo, valor del beneficio antes de intereses e impuestos. Multiplicamos por 100 y de esta forma obtenemos la rentabilidad económica que en nuestro caso será un resultado de 0,075 que al multiplicarlo por 100 tendremos que presenta una rentabilidad del 7,5%. Recordar por cada 100 euros invertidos en el activo el activo representa la estructura económica de la empresa obtenemos obtenemos un beneficio de 7,5 euros. Recordar que es un beneficio bruto puesto que aún no hemos descontado lo que vamos a pagar de impuestos ni lo que vamos a pagar por los intereses de las fuentes de financiación. Para calcular el segundo punto del ejercicio que es la rentabilidad financiera necesitamos elaborar la cuenta de resultados. Para ello vamos a comenzarlo con el BAI que nos lo facilita el ejercicio 300.000 al BAI y le tendremos que restar los intereses de los fondos ajenos o del total del pasivo que también nos da calculado el ejercicio que son 80.000 con lo cual tenemos un beneficio antes de impuestos de 220.000 euros. Ahora tendremos que calcular el tipo que nos indica el ejercicio el 30% para determinar el impuesto de sociedades recordar que lo calculábamos aplicándolo sobre el BAI y de esta forma tenemos el siguiente resultado 66.000 euros esto es lo que pagaremos de impuestos por lo tanto el beneficio neto será 220.000 menos 66.000 con lo cual aquí tendremos que nos salen 154.000 euros este será el beneficio que se repartirán entre los accionistas que es el beneficio neto y por lo tanto ya podremos proceder al cálculo la rentabilidad financiera será igual al beneficio neto es decir el beneficio que ya queda para repartir entre los accionistas dividido entre los fondos propios o neto patrimonial lo multiplicamos por 100 porque queremos obtenerlo en tanto por ciento y de aquí sustituyendo la fórmula tenemos los siguientes resultados beneficio neto 154.000 fondos propios 2.000.000 que lo calculamos anteriormente y por 100 para obtenerlo en tanto por ciento y aquí nos sale una rentabilidad de 0,077% o lo que es lo mismo el 7,7% esta sería la rentabilidad financiera que es que por cada 100 euros aportada por los socios obtienen un beneficio de 7,70 euros céntimos que por cada un beneficio de la rentabilidad de la rentabilidad de la rentabilidad de